Nada más te quieres terminar Que de una vez se acabas Lo que cuando te siento Las cuentas ven a saldar Verás que en vez de cobrar Me sales de viento Las cuentas ven a saldar Verás que en vez de cobrar A mí me sales de viento ¡Ajá! ¡Aprovechate mami! ¡Aprovechate! ¡Qué fácil es saber Cuando el cariño se acaba Y que me quieres cobrar Si nunca me dices nada ¡Woo!